Me parece que es una evolución adecuada la que va a tener este arbitraje, porque se van a dar a conocer precisamente las razones o los motivos o lo que está interpretando el silbante. No, bueno, ahí siguiendo el ejemplo de la NFL, donde además los árbitros claritos te dicen, a ver, marcamos esto, holding o contacto a la cara o jalón de barra. Yo quiero ver de repente algunos árbitros que no tienen tanta facilidad de palabra cuando empiecen a tratar de encimarse. No, bueno, lo que pasa es que estamos y terminamos y a mí me dieron la indicación. No, verdad, eso no, eso no aplica. A ver, siempre el tema arbitral va a generar una polémica eterna, interminable en el fútbol. No concibo el fútbol sin esa parte de la polémica, sin la parte arbitral, sin el error y acierto, más allá de que la tecnología desde hace algo de tiempo ha aparecido en los años recientes y ha modificado la forma de sentir y de disfrutar y de vivir el fútbol. A ver, vayamos por partes. El VAR. El VAR vino a cambiar las cosas. Hoy, de pronto, cae un gol y hasta el grito de gol de los propios jugadores se ahoga mientras no tengan la certeza absoluta de que verdaderamente se concretó la anotación. Lo mismo pasa con muchos aficionados. En el graderío tienen que esperar y aguardar algunos segundos que parecen eternos, aguardar incluso algunos minutos cuando ven y se percatan que el silbante se lleva el dedo a la oreja en el entendido de que está en algún momento de intercomunicación con el resto del cuerpo arbitral y con la gente del VAR y el aficionado tiene que esperar un poco a gritar y a desahogarse y a sacar todo con el gol. Y de pronto puede aparecer la frustración, el enojo y la ira cuando se dice no fue gol por una cuestión que se tuvo que revisar o que ni siquiera se tuvo que revisar y que el VAR dijo no hubo anotación. Es decir, las emociones han cambiado en el fútbol actual. Ya no es lo mismo de antes. Antes se sacudían las redes, se movían las redes. Gol, celebración, euforia, júbilo en la grada, en la cancha y tan, tan. No pasaba absolutamente nada. Si el silbante, si el asistente manifestaban algo, se daba por bueno y se acabó. Ahora está este asunto de que en el próximo Mundial de Clubes se va a aprobar el hecho de que el árbitro tenga comunicación con el público. Cuando se tome una decisión producto de algo que se revisó en el VAR, algo parecido a lo que sucede en el rugby, algo parecido a lo que sucede en el hockey, algo parecido a lo que sucede en el fútbol americano. Quizás esa es la referencia que más presente puede tener el público. Ojo, no es que se vayan a escuchar las conversaciones de los silbantes y del central y los asistentes y de la VAR y del VAR. No, no se va a escuchar eso. Me parece que el fútbol, al menos aquí en nuestro país, no está preparado. Y en el mundo probablemente como para poder tener acceso a toda esa información porque la polémica va a ser peor. O sea, a final de cuentas, el VAR sigue siendo operado por humanos. Y mientras existan humanos operando el VAR, pues el factor de riesgo, el factor de error va a seguir latente. Punto. Mientras no sea todo computarizado, todo mecanizado, robotizado, sistematizado, pero las cosas van a seguir así. Más o menos en el mundial reciente de Qatar 2022, comprendimos que las cosas ya no se prestaban para el reclamo con los off-sides, con los fueras de lugar. Un software decía fuera de lugar y fuera de lugar. Así hubiera sido por milímetros. Y como que todo el mundo se quedó ligeramente más tranquilo. Bueno, ahora en el Mundial de Club se va a probar esta situación de que el árbitro podrá decirle al público qué es lo que se marcó, por qué se vino un gol abajo, qué es lo que determinó, qué es lo que vieron. O sea, se dirigirán al público, van a decir, al final hubo una posición adelantada, hubo una mano, hubo una mano ofensiva, la mano ofensiva se marca, el hombro estaba adelantado, intervino o no intervino X o Y jugador. Y de entrada, bueno, puede parecer tranquilizador para el aficionado en general. El hecho de que tenga un poco más de pruebas o que tenga la certeza inmediata de lo que se marcó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el graderío sucede que se señala algo y el VAR modifica alguna decisión y el público ni enterado. Nunca supo qué es lo que pasó. Más o menos se lo imaginan o lo suponen. Seguramente hubo fuera de lugar. En algunos estadios las pantallas te marcan el VAR o en partidos internacionales, sobre todo donde tiene que intervenir FIFA, UEFA, etcétera. Algo mucho más allá de una liga local. Y aparecen las pantallas off-site o que se está revisando, un silent check, etcétera, etcétera. Y más o menos el público hace sus propias conjeturas. Pero una liga, por ejemplo, como la MX, que en caso de que llegara esta tecnología, insisto, es una situación que estará apenas a prueba en el mundial de clubes, pues le va a dar un poco más de claridad. ¿Qué es lo que se marcó? ¿Por qué se cambió la decisión? ¿Por qué se dejó correr? ¿Por qué sí gol? ¿Por qué no gol? Y quizá el público pueda estar un poco más tranquilo. Nos guste o no, tenemos que entender que el fútbol va evolucionando, que seguirá evolucionando, que la tecnología permanentemente seguirá permeando en el fútbol y que cada vez más las emociones habrán de cambiar. Es raro, pero de pronto el fútbol empieza a mutar. Nunca hubiera más imaginado hace algunos años que un árbitro daría explicaciones al público o información de qué es lo que decidió en una jugada polémica. Veremos si resulta o no. Creo que para esto están este tipo de torneos, como el mundial de clubes. Si funciona, tiene pensado la FIFA llevarlo al mundial femenil y así poco a poco ir escalando. Suena interesante, veremos si funciona o si resulta peor. Eso no lo sabremos mientras no se ejecute como está planeado.